Para los fanáticos de Bruce Dickinson Actuación completa de su banda en Londres En honor al álbum La lista de The Mandrake Project ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Then we're late late! We couldn't get any more in with but they said, you know, maybe we should do, maybe we should do in the Brics an Academy but it was such a fun, idiot at a riot and killed somebody which was very unfortunate. But I tell you what, the next time we come to London, you bring a friend and we'll just fucking fill that place or ice with the music. ¡Gracias! Tied back to the Mandarate Project, this one is about a vampire, a female vampire actually, who's fed up with being a female vampire because actually rather than eat her man, or woman, or pig, or goat, or whatever it is, she'd just like to get her knickers off and have a really good shag, which is difficult for a vampire to do, UNLESS, there was an eclipse, in which case she'd get out, find some bloke, get it on, but be quick about it, because eclipses don't last that long, this song on the other hand goes on for about four and a half minutes, and it's awesome! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 As well you have a bit of chemistry between the band and of course Porque la química es un tema que me gustaba en la escuela. Porque se podía hacer cosas en la escuela y hacer olas y ropa. Y entonces, la química no comenzó por esa razón. La química comenzó porque la gente quería saber el secreto de los misterios de la vida y de la universo. Lo que se llamaba la filosofía de la stone. Y la gente pensaba que era la transmutation de la base metal en el oro. Pero era mucho más que eso. La vida del alchemista. No se llaman más que eso. No se llaman más que eso. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.